Ella Tan preciosa y cariñosa Tan bonita y tan hermosa Solo es ella Ella Se apodero de mi mente De mi cuerpo Y sin saberlo Solo es ella Te quiero, te quiero Y no puedo evitarlo Porque sin tu amor De pena me amargo Ahora te tengo Y no voy a dejarte nunca Tú eres mi amorcito Tan puro y sincero Más que critique Mucho más te quiero Ahora te tengo Y no voy a dejarte nunca Otro para yo si es Eva Pero con fuerza Otro para yo si es Eva Si es Eva Pero con fuerza Tropical Te quiero, te quiero Y no puedo evitarlo Porque sin tu amor De pena me amargo Ahora te tengo Y no voy a dejarte nunca Tú eres mi amorcito Tan puro y sincero Más que critique Mucho más te quiero Ahora te tengo Y no voy a dejarte nunca Otro para yo si es Eva Pero con fuerza Te quiero, te quiero Y no puedo evitarlo Porque sin tu amor De pena me amargo De pena me amargo Ahora te tengo Y no voy a dejarte nunca Tú eres mi amorcito Tan puro y sincero Más que critique Mucho más te quiero Ahora te tengo Y no voy a dejarte nunca Ahí Juega mi amor Come on baby Otro para yo si es Eva Pero con fuerza Tropicana Tropicana Ay Tropicana DJ Castillo ¡Gracias!